Así es amigos, muy buenas tardes, aquí estamos nosotros haciendo otro video más, ahí está Aura, ahí está Francisco, ahí está Flor, entonces hoy se trata de algo, algo especial ahí, algo de un trabajito. Nosotros por acá seguimos ya pues dándole fin a los videos, gracias a Dios verdad, ya los chicos pues al grabar este video se van a descansar, y bueno pues, entonces por acá les vamos a mostrar algo que nosotros hicimos, porque yo estaba platicando aquí en el grupo, que opción me daban los chicos. De acerca pues, como yo la verdad les he tomado mucha confianza, entonces yo les platico a Flor, ya que aquí nos estamos en la sala solos, y estábamos platicando, que les digo yo, que a veces no hay lo que hacer, les digo, porque fíjense que, ayer les digo yo, ayer o antier, así les digo, me tocó que mañana hasta las 7 de la noche, ya tarde, ya tarde, y me dijeron, y por qué no tiene agua, si tengo agua, les digo, claro que si tengo agua, gracias a Dios, pero, pero, a cuestión pues que de aquí atrás, bueno pues es un terreno privado, pero ya vienen muchas personas ahí al terreno, porque ya lo agarraron como el campo, más que todo. Después vienen a jugar, pues a mí no me interesa, pero vamos a lo que pasa, que como aquí tenemos la pila ya, entonces les estaba platicando ya a ellos, que enfrente, enfrente se ponen a jugar, y se quedan viendo un pantyón, y uno se siente mal bañado, así, así, sí, tienes razón, pues, y no son niños, dijéramos que fueran niños como chicos, es un adulto, sí, puede tener razón, sí, puede tener razón, te puedo decir, hasta de 20, 30, hasta de 40 años, hay a veces, va, entonces ya da pena, porque imagínense pues, o hay un manteca, bueno, el chico todavía, va, yo me voy para allá, me llevo la nena, y él se está bañando, va, es, es varón, sí, pero no me siento mal, porque se quedan viendo, y como las, sí, uno bañando, no puede, no es bueno, sí, pues no es bueno, no es bueno, no es bueno, si se veña, queda viendo para allá, ajá, quedo viendo para allá, sí, pues, y entonces, pues, le estaba platicando yo aquí a ellos, va, que ya, la verdad es que uno ya, va a bañarse tarde, a veces, ya no se puede, ya día a día, y es malo también, dice, porque el perro, no se seca, no se seca, queda húmedo, eso es lo que viene a pasar, que le tapone a uno la nariz, ajá, le da, le da grispe, como, ah, ya, 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 ajá, sí, como para, si, si, está fresco, ajá, entonces, les digo yo, ayer, ¿qué pudiéramos hacer para poder utilizar agua aquí adentro? les digo, porque, la verdad, que a mí no me gusta estarle bañando ya a esas horas, yo, ustedes se van, pues, así como ahorita, se van a buena hora, ustedes se van a bañar a su casa, sí, y ya quedan relajados, sí, imagínense, y yo comiese sudor hasta las 7 de la noche, sí, pues, no es, no, 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 no es conveniente, no puede, es, no, se tiene uno, se siente incómodo, sí, se siente incómodo, uno, porque imagínense, yo le hago la comida a mis hijos, una mantengo ahí haciendo mi oficio, y uno se siente malo estar así, pues, pero, lamentablemente, yo no podía hacer nada, hasta que voy, pues, estaban platicando, y me dicen, Juan, y si componemos ahí, pues, me dice, algo más práctico, pues, le digo yo, pues, yo eso estaba pensando, entonces, pues, no hay como pasar el agua, porque el bote, imagínense, cuánto calo, tanto bote, no, 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 cuesta mucho, entonces, vamos a ver por acá, porque hoy, vamos a ir a, hicimos un chapulín, un trabajito ahí, en el baño, hicimos un pequeño trabajito, ¿hacen esto? ahí, no, hay que dejarlo, rimbalando, entonces, el día de hoy, hicimos un pequeño trabajito, no sé si se ve más bien, bien, se ve el agujero ahí, sí, entonces, por acá, el engrenaje, ajá, este era el drenaje, la regadera, aquí va un tubo así, de eso, de eso, de eso, ajá, por ahí está el pedazo, que le quitamos, ese, ah, ese, yo pensé que era, un tubo que estaba ahí, cabal de gañón, entonces, estaba así, ¿verdad? sí, estaba así, entonces, venimos, lo cortamos aquí, y le pusimos hierritos encima del tubo, aquí va, ajá, ¿ven? hierritos, para, como dijo Juan, si se le va un jabón, una bolsa, aquí entonces, ahí queda, ajá, es un chapulín, que hicimos, dijo Juan, ahí está, la parrita, bien se ve, bien se ve, el hierro que le pusimos ahí, son hierritos, sí, son hierritos, así va, con chito, a la hora que se vaya, ajá, calidad, ahí no pasa de eso, ahí no pasa de eso, y entonces, también le pusimos cemento, aquí va, porque los hierritos, van enterrados, sí, le pusimos cementito, cortamos el tubo, y también, para barrer el agüita, ajá, pues no se va a bañar, a los locos, que se digan, pues, solo el agüita, que va a consumir, para bañarse, sí, entonces le digo, a Juan, dice que toneles hay, le digo yo, y llenamos un tonel, en el baño, como es solo para bañar, le digo, y me dice, sería buena idea, vamos a ver, cómo lo hacemos, está platicando, y que ese ya, bueno, pues gracias a Dios, hicimos esto, hicimos lo que es, cemento, entonces este, ya no está funcionando, ya no puede, y aquí ya quedó, más que todo, para barrer el agüita, cuando uno se baña, acá tenemos el tonel de agua, ahí está el tonel, sí, hoy ya está lleno, ya está lleno, sí, pues, entonces ya le pusimos agua, ¿ves? sí, porque, hicimos la, como dicen ahí, la inteligencia, pues, de ponerle una manguerita, aquí viene la manguera, ahí viene la manguera, ven, aquí está la manguera, le tenemos este palo, para que lo deslice, si no la manguera, se cae al suelo, sí, pues no detiene, y el agua se regresa, acá la tenemos adaptada, en el blog, esa manguera, viene desde el pozo, sí, ajá, esa manguera, viene desde el pozo, para poder atraer el agua, hasta acá al baño, ajá, entonces pues, ya gracias a Dios, ya, nos vamos a poder bañar, aquí adentro, a cualquier hora, sí, ahorita, los chicos se van, yo quiero echar mi descanso, también, me quedo subiendo videos, sí, sí, pues ya se baña aquí, ajá, ya me vengo a bañar, y los niños, aquí adentro, ya no llegan a nada, ajá, ya me baño, todo, ya estoy relajada, entonces me pongo a subir videos, o hacer lo que tengo que hacer, en el teléfono, ajá, esto pues ya más, más calidad, ya no me van a ver, ya no me van a ver allá, porque dijera uno, pues que son niños, no importa, porque uno, pues tampoco se está bañando, como dicen, indecentemente, no va, uno se baña, como cualquier persona, normal, pero vamos a que, no todas las personas, pues tenemos la misma forma de pensar, ¿no? Sí, sí, pues tienen mal pensamiento, solo con ver, sí, así es, entonces da pena, hoy en día, ya no está uno, para estarse confiando, sí, sí, así es, ajá, y gracias a Dios, pues ya solucionamos, lo que es la bañera, ahí lo que, debes bajar un subbloque, o poner, sí, un subbloque, y poner ahí el jaboncito, y ya, eso voy a hacer, ahorita que, ustedes me van a echar el descanso, voy a poner un mi bloque, ahí, o un mi trocito, y ahí está, voy a poner el jabón, y un bacal, y el pastigo, para bañarse uno, y entonces ya, ya después vengo, y barro la aguita ahí, ya que ya tiene como irse, como un trapo, trapeador, vaya, seca, ajá, ya después, pues ya después, primero con la escoba, porque queda bastante agua, ajá, pues bajando el trapeador, ya quedó normal, ajá, sí, entonces pues, aquí hicimos la lucha, de resto, ahorita vamos a ir a ver la manguera, como es que viene desde el pozo, sí, pues vaya, está bien, ajá, sí, así es, amigos, pues desde allá viene la manguerita, desde el pozo viene, ajá, esa viene desde el pozo, viene desde el pozo, ya se conecta, se adapta ya, y ahí le pusimos un pedacito de, ajá, sí, para que la manguera pase para allá, porque no daba, sí, y como esa no se le puede hacer, un chapo, así, no se le puede hacer campana, no, entonces por acá tenemos la manguera, miren, aquí está metida entre el bloco, y ahí no pasa nada, no se mete, pero ni un animalito, porque está cazadita, cabalita, ajá, está cabalita, no sale, está apretada, sí, está más que todo, que se mete a la fuerza, cabalita, ahí está, gracias a Dios, ya tenemos el agua adentro, vayan, podemos bañar a la hora que queramos, ya está puesto el agua, ya, ya está ahí el gentío, ya, ya va, ya, poniendo porterías, hasta aquí, y la pelota, se lo tiran hasta aquí, hasta la tira, no, y de ahí se mira para la pie, se mira, ya puede, todavía tapé, pero no se puede tapar más, porque, puedes tratar tapando, pues ya no hay con quemas, ya no se puede, no se puede tapar más, como no sabe que está en su casa, pero, sí, se siente libre, entonces, hoy vamos a tapar este tubo, porque este es el que se va a usar, este es el, este es el tubo del drenaje, ve, sí, pues, ahí va a salir el agua, no vas a bañar, pero por ahí, no más va a llegar, y se seca otra vez, sí, ese nomás aquí se riega, mejor porque va a ir para el pepino, para las plantas, sí, ajá, este es el del drenaje, entonces, pues el agua va a salir, porque ahí por el tubito se va a ir, sí, pues el agujero que tiene ahí adentro, entonces ahorita vamos a echar el baño ya, ya es hora ya, ya es hora ya, ya es hora ya, una buena relajada, ya es tú, sí, es cierto, ajá, así es, sí pues, así es amigos, como ven, pues, ahí, ven ustedes, que ahí va la manguerita, por ahí, van el suelo, tendidita en el, para el pozo, va recta, ahí, allá se adapta en el, en el tubo que viene del, del pozo, ajá, y ya se llena el tonel allá adentro, como dice, ahora, allá se llena el tonel adentro, ahí va el agujerito, para, ajá, para adentro, ahí pegado la, el tonel no se baña cada vez, no se baña, digo yo, perdón, no se, le echa agua cada vez que uno se va a bañar, sí, cada dos días, algo así, sí, es grande, le caen como dos pilas o más, sí, así es, sí fue, entonces, les vamos a dejar por acá este video, verdad, y que Dios me los bendiga, donde quiera que se encuentren, y nosotros ya, nos podemos bañar, adentro de la casa, tenemos ducha, sí fue, así es, bendiciones, nos vemos en el próximo video, esperando que este video les guste, así es, bendiciones, salud, se me cuidan, y nos vemos en el próximo video,